Hola chicos, bienvenidos al canal de Nick QVLC Estamos aquí para dar las impresiones del juego Grisberg Lo acabamos de acabar ahora mismo, está renderizando la última parte La tendréis en breve Es un juego bastante cortito, no me habrá llevado más de 3 horas Y lo dicho, quería explicaros un poquito lo que me ha parecido A mi entender, no soy muy experto en temas de cosas técnicas Pero, a ver, el juego en sí está bastante, bastante, luce bastante bien, vale, técnicamente Los reflejos no me convencen porque como habréis visto en los vídeos Las mesas, por ejemplo, parece que sean de metal Parece que sea todo de metal, todo refleja, todo tiene un reflejo así color metal, duro Y no me gusta para nada eso Una cosa de las que sí me ha gustado es la iluminación La iluminación es perfecta Cuando tú miras, por ejemplo, a una lámpara Se ve como en la pantalla sí que hay algo de suciedad Es como si lo estuvieras viendo ahí Y es algo que sí que me ha llamado la atención Y sí que ya está ahí va mi voto positivo Dicho esto, también quería comentar La historia no está nada clara A mí no me ha quedado clara Estoy aquí en Steam, leyendo un poco la historia Porque las notas que han dejado no estaban claras Estaban mal traducidas y todo Y por lo que aquí cuenta, dice que estamos en una mansión Es un juego de acción-horror Y que estamos en una mansión No sabemos cómo hemos aparecido ahí Tenemos que investigar Tenemos que sacar nuestras propias conclusiones Y tenemos que adivinar quién es el fantasma que nos sigue Este fantasma que nos ha estado siguiendo todo el camino Dice también que es una casa que tiene bastantes recovecos Bastantes pasillos para investigar Yo no he visto muchos, no he llegado a encontrar tantos La verdad es un camino bastante lineal Pero bueno, lo que pone aquí Lo que veo también es que está hecho con el Crane Gin 3 ¿Vale? Pone capacidad para lograr el objetivo de varias maneras Yo, es lo que os estoy diciendo Es un camino, para mí ha sido el lineal Yo no he encontrado caminos alternativos para solucionar los problemas En torno detallados En esto sí que estoy de acuerdo Pero hay texturas que flojean Por ejemplo, en el bosque cuando salimos Las animaciones de los animales están un pelín mal hechas No son creíbles, no llegan a ser creíbles También el follaje que hay de algunas hojas, algunas ramas Tampoco es creíble Pero bueno, para ser un juego y estar hecho por varias personas Realmente es alabable Que con poquitas personas hayan conseguido hacer un juego de este calibre El juego ha durado 3 horas Como he dicho antes Y nada, me ha parecido bastante correcto Un punto muy especial Que deberían retomar Yo creo que lo han hecho porque el juego en sí es corto Es la velocidad del personaje La velocidad del personaje es bastante lenta Es un juego muy lento Es un juego que desespera a veces por la lentitud del personaje Que no sabes realmente por qué va tan lento Entonces supongo que tendrá sus motivos evidentemente El juego es corto Y será por esto por lo que han hecho que el personaje ande lento y demás También no dejan clara nada lo que es el panorama de las teclas Como veis en una de las partes tuve que dar varias vueltas Hasta que averigüe que la C era para agacharse Fijaos tú, que tontería, ¿no? Con lo fácil que sería darle a escape, opciones Y que haya un mapa donde tú puedas modificar a tu gusto las teclas del juego En cuanto a opciones, ya las habéis visto Las opciones que presenta el juego dando el escape Están limitadas o están mal hechas, están bugueadas Hemos encontrado un bug de iluminación muy grave en el último capítulo Pero bueno, lo he dicho El juego está en... A ver cómo era Greenlight, ¿vale? Supongo que es una beta No lo pone aquí, pero será una beta Y si lo queréis jugar, ¿vale? Os digo los requisitos que requiere Como mínimo requiere un i3 2 GB de RAM 6 GB de espacio libre Y la versión de Direct 11... Sí, la 11 De gráfica una GTX 460 O una radio de 5.850, ¿vale? Y recomendados piden, pues... Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Un i5 mínimo 6 GB de RAM Una 6.60 de gráfica O una R9 270 Una Direct 11 Y espacio disco el mismo 6 GB Y nada, es un juego que he estado viendo por aquí Muy por encima Y a ver... Había visto la nota por aquí Ahora no la encuentro La gente ha valorado... A ver... Estoy leyendo comentarios, comentarios, comentarios Cuatro comentarios he leído No los recomiendan Así que... Bueno, habéis visto el gameplay vosotros Vosotros decís si queréis jugarlo Si queréis pasar lo mismo que yo Ya sabéis, tenéis que usar cascos No me ha resultado en ningún momento Que me dé algún susto así fuerte Pero bueno, como historia Bueno, medio de gente, ¿vale? Yo si tuviera que darle una nota Entre el 1 y el 10 Le daría un 6 más o menos Se liberarían los gráficos Se liberarían la atmósfera que crea Que es muy buena Y lo que no se liberaría serían Los reflejos, la luz del personaje Y las opciones Lo mal traducido que está todo De momento Y si en un futuro mejora Si en un futuro añade más recorrido Añade más... Por lo que se dice Más historia Entonces sí que sería un juego Digno de tenerlo presente, ¿vale? Y dicho esto Espero que esta mini-review Ya os digo No soy experto Os haya gustado Os haya, pues Hechos reflexionar Sobre si lo compráis No lo compráis Esto ya entra dentro Perdón, es que me choque mucho El celo Es que... Total Bueno Entra ya dentro De vuestra valoración personal Y ya tenéis el poder vosotros De decir si lo queréis O no lo queréis Por mi parte Ha sido un orgullo Acabar el primer juego Del canal Y nada Lo dicho Está renderizando Ahora mismo la última parte La tendréis hoy Y espero que tengáis también El siguiente capítulo Del Unders Para acabar Lo vamos a dejar Por aquí ya Porque no sé Nada más que decir Y espero que os haya gustado ¿Vale chicos? Hasta la próxima Hasta la próxima